¡Vamos a bailar la braz! Y sé, llegó la hora de archivar el corazón Y hacer con la ilusión que no nos va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardando los paules Y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar el coraje Para iniciar un largo viaje Por un último pasaje Sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Sin detenerme a llorar sin sufrir Ay, casi sedentamente Igual que la gente Sin alma y sin voz Voy a aprender Ay, casi no tengo ahí Y mirar a ti Al punto de reloj Como una máquina fiel Igual que un rol Y no volver sin sufrir Sin ti un ambiente cruel, matando a libertad, sabiendo que no importa nada, de alguna vibración pasada, y caminar con tus ojos, por un punto largo, si no, voy a aprender a llorar sin sufrir, si no, voy a aprender a llorar sin sufrir, en calle 70-20, igual que la gente, si no, no hay sin voz, voy a aprender, que ya no tengo allí, ni a mí, al compás del reloj, como una máquina fiel, voy a aprender a llorar sin sufrir.